Música Cierra con signo mixto en las principales plazas europeas en esta última sesión del mes de abril. Un mes caracterizado por el conflicto de Ucrania y que cierra el IBEX 35 con subidas del 1,15%. En general, dice el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, ha sido un mes de sesiones muy volátiles, muchas de ellas, pero que, como decimos, en conjunto no se puede decir que ha sido un mes volátil porque el selectivo español se ha notado solo ligeras subidas de ese 1,15%. Rodríguez explica que si tuviera que definir la situación actual del IBEX diría que está inmerso en un aburrido y pesado movimiento lateral con una ligera, eso sí, tendencia al alza. Ahora mismo el selectivo español tiene su soporte en los 9.984 puntos, los mínimos de abril, y su principal resistencia en los máximos anuales, marcados el 4 de abril, que están en los 10.705 puntos. Los próximos catalizadores para las bolsas, es decir, ya para el mes que viene, pasan esta noche por la Reserva Federal. Hay decisión de tipos, aunque no se esperan muchos cambios, y también por el comunicado de Yellen mañana, la rueda de prensa que va a dar Janet Yellen mañana desde Washington. Uno de los principales catalizadores será también la semana que viene el Banco Central Europeo, aunque muchos apuntan a que, de tomar medidas, va a esperar a junio, cuando ya hayan pasado las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebra en el próximo 25 de mayo. En general, podemos decir que, por tanto, las bolsas están tranquilas a la espera de catalizadores, como ese Banco Central Europeo, y mañana, además, descansan. No hay sesión en ninguna plaza del viejo continente, sí en Wall Street y en bolsamanía.com. Seguiremos informándoles de lo que suceda en el parque neoyorquino.